Hoy, después de tanto tiempo, pude recorrer tu piel Y sentir en cada beso la inocencia que hay en tu ser Y entre el miedo y el frío, ya tu cuerpo y el mío comenzaron a despertar Se llenaba el vacío y en un solo latido nos perdimos en la oscuridad Y es que tu amor me hace volar muy alto y contigo siento que Puedo soñar, que puedo llegar muy lejos, siempre juntos para amar Hoy, después de tanto tiempo, pude recorrer tu piel Y sentir en cada beso la inocencia que hay en tu ser Y entre el miedo y el frío, ya tu cuerpo y el mío comenzaron a despertar Solo tu amor me hace volar muy alto y contigo siento que Puedo soñar, que puedo llegar muy lejos, siempre juntos para amar Solo tu amor me hace volar muy alto Solo tu amor me hace volar muy alto y contigo siento que Puedo soñar, que puedo llegar muy lejos, siempre juntos para amar Solo tu amor